Ella se ha cansado Pero no está cansada No miró ningún espejo Pero se siente tan guapa Hoy ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa No se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere Sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo Se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír Porque tus ojos se han cansado de ser llanto De ser llanto Hoy vas a conseguir reírte hasta decir De que lo has logrado Hoy vas a ser la mujer Que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar para adelante Que para atrás ya te lo dio bastante Una mujer valiente Una mujer sonriente Mira como pasa Hoy nació la mujer perfecta Que esperaban A rotos y pudores Las reglas marcadas Hoy ha calzado tacones Para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida Nunca más será un recaso Hoy vas a descubrir Que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo Si mira algo alto Que queda del suelo Hoy vas a ser feliz Aunque el infierno sea frío Y sea largo Y sea largo Hoy vas a conseguir reírte hasta decir Y ver que lo has logrado Hoy vas a descubrir Que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender Que el miedo Se puede romper Con un solo cortazo Hoy vas a ser reír Porque tus ojos han cansado Desde el llanto Desde el llanto Hoy vas a conseguir Reírte hasta decir Que nadie puede Que lo has logrado ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.